Gracias, Presidenta. En Castilla y León, para que una fiesta sea declarada de interés turístico regional, tiene que tener una antigüedad mínima de 20 años. En otras comunidades autónomas no sucede esto. El tiempo de espera es mucho menor. Por ejemplo, Castilla y La Mancha y la Comunidad Valenciana lo tienen establecido en 15, Extremadura y Asturias en 10. En otras comunidades ni siquiera se contempla esta antigüedad. Caso de Aragón, de Cantabria, de Murcia, de Navarra, de Madrid, de La Rioja. Por lo tanto, Castilla y León está en condiciones desiguales que otras comunidades autónomas y, por lo tanto, puede resultar menos competitiva a la hora del reclamo que supone tener declaradas fiestas de interés turístico. Por eso, pregunto al Gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León revisar o modificar la orden que regula la declaración de fiestas de interés turístico regional y, en particular, el artículo 4 que se refiere a la antigüedad mínima? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted sabe, la Consejería de Cultura y Turismo quiere avanzar en la modernización normativa en el ámbito del turismo. Lo hacemos en aras de la calidad de nuestro turismo y lo hacemos de la mano del sector turístico, persiguiendo las bondades de nuestra normativa turística que beneficien al sector, persiguiendo los objetivos de la Administración autonómica y también trabajando para la armonización normativa con otras comunidades autónomas que trabajan en ámbitos similares. En este sentido, y dada la necesidad que estamos viendo, vamos a proceder a una modificación de la normativa y, en concreto, a la que declara las fiestas de interés turístico regional, pero no en el caso de la limitación temporal a la que usted hace referencia. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Pues, señora consejera, lo lamento. Ya veo que siguen ustedes en la política de Sostenella y no en Mendalla. Esa misma respuesta fue la que ha dado hace unos días el director general de Turismo en una reunión de la FREN a los representantes que había en esa reunión. En concreto, el alcalde de la Arcina, el señor Ignacio Robles, que formuló esta misma pregunta. ¿Y sabe lo que le dijo el señor director de Turismo? Hombre, que es que 20 años no lo iban a cambiar porque daba prestigio. O sea, que 20 años da más prestigio que 15 y más que 10. Porque, mire, si va a dar prestigio, súbalo a 50 o a 200 puestos a dar prestigio. Mire, se pueden morir ustedes de éxito por aquello de los 20 años. Pero, en resumidas cuentas, mientras otras comunidades se están acelerando, nosotros somos la penúltima, perdón, la antepenúltima comunidad en número de fiestas de interés turístico regional por provincia. 8,4. Bueno, ahora 8,6 después de las últimas declaraciones de la Puebla de Sanabria y del mercado medieval de Ávila, de lo cual los congratulamos todos porque son un auténtico espaldarazo. Pero, mire, le diré más. Para que vea políticas de este lado de la comunidad y del otro lado en Castilla-La Mancha. Ladrada en Ávila, Castilla y León, y Oropesa en Toledo, Castilla-La Mancha. Surgen los dos mercados medievales hace 18 años. Oropesa, como tiene 15 años solo, ya ha sido declarado. De 30.000 visitantes acuden a Oropesa cuando la ajusta en medievales. De este otro lado, Ladrada, que aspira a ser declarado, no puede ser porque no cumple los 20 años. En resumidas cuentas, esto va en contra y va en perjuicio de nuestras fiestas de interés turístico regional, como es el caso que le comentamos. Baños de Valdearado. Le pasa lo mismo cerca de Aranda de Duero, donde, por cierto, se llevaron el mosaico. 18 años. No puede competir. Otras que llevan menos, como imperiales y comuneros en Medina del Campo, tampoco. Mire, lo siento, señora consejera, así no. Cambie de verdad, sea seria, cambie de política. A lo mejor también tiene que cambiar el director general, eso es una cosa que le dejo a usted. Pero, en todo caso, modifique la normativa por el bien del turismo en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señor Martín Benito, cuestiones de seriedad aparte. Quien es seria es la comisión permanente del Consejo Sectorial de Turismo. Y, precisamente, es esta comisión la encargada de proponer el desistimiento o el nombramiento de las fiestas de interés turístico regional. Entre las últimas declaraciones, las que usted apunta, en fecha de 7 de septiembre de este mismo año. Pues bien, más allá de las palabras del director general de Turismo, recientemente, y de lo que yo le pueda decir en esta fecha, permítame que le lea textualmente el certificado del acuerdo adoptado por unanimidad por los representantes del sector turístico de Castilla y León. Representantes del turismo rural, de los albergues, de los restaurantes, de las entidades locales, en definitiva, de los centros de iniciativas turísticas, del sector turístico, plenamente implicado en la cuestión que nos ocupa. Pues bien, en relación a la modificación de la declaración de la orden de declaración de fiestas de interés turístico regional, la comisión permanente acuerda, en primer lugar, solicitar la modificación de la normativa reguladora de la declaración de fiestas de interés turístico regional, que permita facilitar el trabajo del órgano colegiado, lo que le apuntaba y en lo que ya estamos trabajando. Y, en segundo lugar, mantener en la nueva regulación el requisito mínimo de antigüedad en los 20 años, considerando que este es suficiente, que no se debe de rebajar, porque es un tiempo que asegura la pervivencia y tradición de la fiesta y que la relajación en el mismo podría suponer una pérdida de valor de las declaraciones. Con todo respeto a sus opiniones y a la relación de otras comunidades autónomas que tienen un tiempo menor, tengo que decirle que este es el sentir de la Consejería de Cultura y Turismo y del sector turístico. Y, por cierto, ha hecho usted una omisión, ha tenido un lapsus seguramente involuntario. No nos ha recordado que hay otras comunidades autónomas como Andalucía, que lo tienen marcado en 25 años. Muchas gracias. 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 Gracias.